Hola, soy Hugo Martínez Tormo, artista residente de La Laboral. Mi trabajo que he venido desarrollando se titula Nanoesencia, grafeno, y tiene que ver con las relaciones existentes entre arte, ciencia y nuevas tecnologías. Debido también a mi pasado, o antecedente que es ingeniero, yo, junto con la licenciatura de Bellas Artes, desarrollo esta línea de investigación y esta temática. Mi investigación principalmente se centra en el estudio de la materia en la nanoescala, y para ello, al principio de mi carrera, desarrollé una investigación que era estudiar el color de la luz que emiten los átomos mediante la espectroscopía, y medir una serie de datos y parámetros, son principalmente números, pero esos números corresponden también a unas determinadas longitudes de onda que corresponden a unos colores determinados. Tengo como mi paleta de colores, es como la tabla periódica, cada átomo, cada componente de esa tabla periódica tiene un color correspondiente, y gracias al trabajo realizado junto con un matemático, que desarrollamos esa ecuación matemática que relacionaba los hercios del sonido y los nanómetros de la luz, pues bueno, se asoció ese color a un sonido determinado. Entonces, pues bueno, esa es mi investigación previa, es como mi paleta con la que trabajo. Bueno, la instalación que he desarrollado aquí en la laboral es una instalación audiovisual inmersiva, de arte generativo, se dice que es inmersiva, pues bueno, por el tema de que gracias a la ayuda de unos cascos y de varios sentidos en general, el visitante o el espectador puede llegar a sumergirse dentro de la pieza y sentirla o percibirla de diferentes maneras. Lo que se puede ver es, pues bueno, a través de una mirilla, que también hace una especie de analogía o labor, una metáfora con el tema del microscopio, de mirar a través de una lente, es pues eso, sumergirse en las profundidades de la materia y además el hecho de usar la mirilla, pues es, pues bueno, como tener una puerta por la que puedas acceder a ese mundo, a ese nanomundo que no está a nuestro alcance. Digamos que la estructura principal es una estructura de forma hexagonal, repetida, entonces por eso también se emplea la forma esta que se puede ver, que es una forma de un hexágono, es la forma representativa del grafeno. La instalación se completa con una vitrina, una urna sobre peana, en la cual, pues bueno, se puede ver un fragmento de grafeno en su interior, que está conseguido mediante el mismo proceso que lo consiguieron los últimos investigadores allá por el 2006, que luego fueron alardonados con el premio Nobel. Y bueno, es un sistema muy sencillo, digamos que partes del grafito, que son muchas capas de grafeno. Digamos que el grafeno tiene una espesor de un átomo y es solamente una capa, entonces lo que haces es trabajar con grafito para luego ir despegando capa a capa y quedarte solo con una, que es la de grafeno. Pues bueno, el haber venido a la laboral y el haber sido seleccionado en esta beca de producción es, vamos, sobre todo de gran apoyo a nivel técnico y de difusión, y sobre todo por las instalaciones, las infraestructuras, el soporte técnico que existe aquí es muy potente, y pues eso ayuda y facilita mucho a la hora de producir cualquier pieza. Entonces, pues bueno, desde las cortadoras láser o impresoras 3D para desarrollar diferentes prototipos o piezas finales, la verdad es que es una gozada haber trabajado aquí.